El 14 de febrero, Melissa Klug y Jesús Barco no se dedicaron tiernos mensajes como acostumbran casi a diario. La parejita estaría distanciada ya que ambos se dejaron de seguir en redes sociales. El 14 de febrero, Melissa Klug y Jesús Barco tenían planeado casarse. Incluso el futbolista de 24 años le propuso matrimonio frente a las hijas de la empresaria y a toda la familia. Melissa Klug tuvo un amanecer distinto en cuanto a su relación con Jesús Barco, pues la blanca de Chiquito ha borrado todas sus fotos con el futbolista y además ha bloqueado los comentarios en su Instagram. Al parecer Klug bloqueó al futbolista y por ello aparece que ambos usuarios han dejado de seguirse. Jesús Barco, de 24 años y Melissa Klug, de 38, no se han pronunciado al respecto. Me ha jodido el día. Sin embargo, causó sorpresa ya que la boda sería cancelada de confirmarse el fin de su romance. ¿Te llaman Mandy? ¿Te llaman Mandy? Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Bray. Por YouTube ¿Te llaman ashito马 o지 y el怎么 hills? ¿Te llamanГo desde él America y en riesgo de luz y en hacia atrás antes ¿Te llaman, impresionados TB, que lo asgeramos str UX AirPods? ¿cencias de las casas Andy Benitos?